hola chicas como están bienvenidas nuevamente aquí al canal hermosas preciosas y hermosos bueno hermosas ya seguimos con la tercera y última parte de este haul de SHEIN de la colaboración para el buen fin recuerden que nos dieron un código de descuento que se los dejo aquí en pantalla para que ustedes aprovechen un 15% de descuento recuerda que si tú agarras rebajas tres rebajas aún así te van a hacer mi 15% de descuento con mi código puedes encontrar ropa accesorios maquillaje zapatos tenis cualquier tipo de producto que ocupes lo vas a poder encontrar ahí hasta también de mascota hogar decoración todo 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 eso recuerden que todos los enlaces se los dejo aquí abajito en la cajita de información si quieres ver más el producto detalladamente ahora así que sus características y esta foto de las chicas pues te las dejo aquí abajito vamos a empezar chicas como ya vieron en el título esta vez pues les traigo un haul de zapatitos y tenis más bien son botines así que bueno pues quédense a ver en la cajita de información también les voy a estar dejando el link directo de los pupilantes porque pues esos también siempre me preguntan y como ven se ven bastante natural la peluquita también es de Shein es de las que me acaban de llegar y la verdad que se ve bastante natural esta peluca 100% recomendada ahora sí vamos a empezar mostrar estos que fueron mis favoritos bueno me encantaron como les digo a mí me gusta mucho lo que es el charol vean esta belleza me pedí este en tonalidad rosita pero también de acá es tono negro entonces como ahorita se está usando mucho esta moda del bicolor pues me gustó y bueno el tacón es de 7 centímetros y las suelas es así las tapas y sé si hay que cambiarlas porque éstas y se resbalan pero en la parte de acá no o si así es como se ve tiene aquí su cierre pero vean qué bonito que chulada de hecho hasta combina con mi blusita son realmente bonitas yo me las pedí en un talla 40 yo en méxico soy bueno aquí soy talla 5 me quedaron yo creo que como medio número grande si vienen amplias entonces para que lo tengan en cuenta viene un poquitito nada más un poquitito amplia medio número pues no es mucho entonces para que lo chequen muy bien son cómodas les digo pues el tacón es así de 7 centímetros y es grueso son cómodas vamos a ver cómo se ve puesta ok otros zapatos que les voy a mostrar chicas son estos estos ya decidí mostrárselos ya que pues estos son de otro pedido de otro hub pero este pedido ya tiene desde septiembre entonces no me ha llegado lo que falta me falta como que unas cosillas por ahí pero tengo estos zapatos que no se los he mostrado que son de ese hub y pues como ya tienen mucho tiempo chicas pues se los voy a mostrar pues para que ustedes los vean porque ya los quiero estrenar estaba yo esperando el otro paquetito pero pues ya tiene ya va a ser como dos meses y no llega entonces ya los quiero estrenar chicas y se los voy a mostrar aún así aunque ustedes los ven así este el tacón es de 11 centímetros aunque ustedes los vean así les prometo que no 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 son nada incómodos tiene bastante plataforma vean son tres dedos son de charol me gusta es igual como un palo de rosita pero más clarito no son nada nada de verdad que nada y como se diría y toscos pues como están así como si saben como toscos pero no se sienten toscos se sienten bastante cómodos tienen esto de aquí fíjense que lo que no me gusta tanto es de que tienen este tipo de aquí de que nada más lo metes aquí y ya se va a atorar no me gusta mucho lo que es este tipo de broche no sé como que no no me gusta pero en shein ellos ocupan mucho este tipo de broches ustedes piden cualquier zapatilla o zapato como este o cualquier cosa que tenga aquí sus y su como se llama éste como se va a estar correa a eso en la correa va a venir así chicas no viene aquí como los que son aquí en méxico que vienen aquí que trae su hebilla y ya te la brochas en sí y en son diferentes y así está de verdad que no están nada pesados de hecho se sienten bastante ligeritos se ven muy bonitos puestos y bueno pues si tú quieres ver un poquito más alta y andar cómoda eso se los recomiendo al 100% y vamos a ver cómo se ha puesto bueno hermosas pedimos unos tenis estos tenis son blancos completamente blancos pues los pedí pensando en la escuela estos son para mi chiqui baby y quiero que vean la suela es así no se resbalan estos son número 37 viene siendo aquí en méxico una talla número 3 este es totalmente blanco tiene la etiqueta que dice ahí no alcanzó a ver bien pero sus agujetas son así como de cómo se llama de listón de resorte así es están cómodos la verdad que yo intenté medírmelo no me entró mi pie pero en lo poquito que lo sentí están bastante cómodos como ustedes ven pues es una suela así gruesa cita de están cómodos no me entró muy bien en mi pie pero si lo sentí en lo que es ahora sí que es donde me llegó mi piel lo sentí cómodos entonces entonces éste también se los puedo recomendar ya que en la parte de abajo pues no se resbala no siento que vea así como que tan chafa no viene así tan tan excelente calidad pero sí siento que pues para unos mesesitos si te va a durar y es completamente blanco vamos a ver cómo se ha puesto otro que les voy a mostrar es éste que también lo pidió mi chiquibaby la la suela está también así como de gomita no se resbala también es en una talla 37 no lo ve por aquí o si acá está dentro es en una talla 37 que viene siendo el número 3 en la parte de aquí pues es así como también de gomita y esto de aquí es de tela tiene este diseño aquí parece como si fuera una firma pero tiene unos corazoncitos y eso las de éstas tienen este color lo que son los agujetas y tienen en color este así huesito entonces las puedes combinar un día no sé un color o no sé uno y uno como quieras y así es como está también fíjense que están bastante cómodo no se ve nada nada chafa si los veo de bastante bien igual este te van a sacar de un apuro no se ven así tan chafones entonces pues estos también se los recomiendo se ven bastante bonitos son cómodos bueno es lo que me dijo verdad este si no me lo medí pero si me dijo que estaban bastante cómodos y así es como se ven vamos a ver cómo se ven puestos bien como les digo pues el charón me gusta me gusta muchísimo me pedí estos estos son diferentes a los otros este son un rosita tirándole a lila un moradito claro ok este es como un color lila y estos también los pedí en un tacha estos son ocho y medio pero ocho y medio que vendría siendo la talla de americano estos me quedaron bien bien no me quedaron como los otros que les digo que me quedo como que un poquitito grande como medio número estos me quedaron perfecto ni grande en el chiquito a la medida estos también tienen el tacón de siete centímetros así es como está la verdad que se ven bastante bonitos como ven pues el charol hace que se vea brillosito bonito limpiecito y este les digo es como un lila ese es como un palo de rosa y el otro pues es igual como un palo de rosa pero más clarito ver y los tres son de charol me gusta mucho entonces pues vamos a ver cómo se ve este les vuelvo a repetir este lo pedí en ocho y medio americano yo soy número 5 en méxico me quedó perfecto de verdad que aprovechen porque los descuentos están bastante buenos y bueno pues con el código descuento pues mucho más entonces recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en SHEIN ustedes no es necesario que compren los productos que yo les menciono no chicas ustedes pueden comprar en SHEIN lo que ustedes quieran lo que les guste yo nada más como que les muestro algunas cosas que ustedes pueden comprar ahí y sobre todo la calidad de todo lo que yo recibí le doy 10 de 10 porque están bastante cómodos están bastante buenos la calidad de los zapatos los tenis las botines los han mejorado bastante bastante están muy bien chicas anímense nada más que si chequen muy bien lo que son las medidas bueno hermosas ahora les voy a enseñar un accesorio les digo que en SHEIN pueden encontrar de todo vean es esta es una cadenota es una cadena gruesa son tres les voy a dejar la fotito para que ustedes vean son tres piezas se puede decir que de tres escalones y esta de acá quiero que vean a ver si no se voltea ok quiero que vean qué bonito brilla se ve bastante bonito esta es más delgadita se ve bastante bonita también y la otra es igual mismo modelo se podría decir pero está siento como que tienes que a ponerla bien porque si no se hace como que se tuercen los eslabones y ya pierde como que la figura está de acá no está está perfecta pero está así siento que se hace como que un nudito aquí mismo no sé si creo que ahí lo alcanzan a anotar perfectamente y trae su dije no lo traía ahí puesto trae su dije es una mariposa bien bien bonita y bueno pues me lo voy a poner todo porque pues así es como me llegó y vienen las cuatro piezas y lo voy a poner para que vean cómo se ha puesto algo que les voy a comentar de estas cadenas y está como que se tuerce como que se voltea está está como que no se acomoda debería de quedar así con los brillitos así bueno ahora no lo acomodamos algo que les quiero comentar de las cadenas es que trae este tipo de cadena que ya es como ajustable entonces no es así que trae este que trae para meterle sino que este es ajustable y ya tú lo puedes hacer ya sea grande chiquita ya como tú quieras entonces eso sí me gustó de estas cadenas pero esta no me la puedo acomodar porque de un lado pues se ve bien del otro lado no se acomoda vamos a verte gente déjenme la como ok ya me la traté de acomodar pero aún así se dobla entonces pues pues ya como que no se ve bien porque se dobla chicas y entonces no se puede acomodar vean así quedaría pero pues un lado queda bien y el otro lado queda sin los brillitos y bueno después de una hora de pelearme con este collar pues ya quedó les digo que está en la parte de abajo se voltea pero si está bastante bonito pero tiene sus desventajas porque te lo puedes ajustar al tamaño que tú quieras y hacia arriba abajo pero la desventaja es de que se afloja demasiado rápido entonces como que no tiene mucho agarre se podría decir esto se ve bastante bonita y pues así es como se vería el collar la verdad no me gustó tanto este si lo vamos a dar como que un 7 porque no no me gustó mucho bueno mis hermosas espero que les haya gustado este vídeo que les haya entretenido aunque sea un poquito recuerda que todos los enlaces te lo dejo aquí en la descripción del vídeo nos vemos en un próximo vídeo te mando muchos besos bye